En este video, te guiaré paso a paso en el proceso de cambiar el idioma en NDI. Ya sea que estés buscando explorar oportunidades laborales en un idioma diferente o simplemente prefieras una configuración de idioma específica, te ayudaré. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, primero, abre tu aplicación NDI y, una vez que estés dentro, toca esas tres líneas que cuelgan en la esquina superior derecha. Ahora, en el menú que aparece, busca país e idioma, y aquí es donde tomas las decisiones. Ahora puedes decidir tu idioma preferido y, si tienes prisa, simplemente escríbelo en la barra de búsqueda. Ahora, una vez que hayas hecho tu elección, todo lo que queda es un toque rápido para configurar tu idioma preferido. Y una vez que hayas elegido tu nuevo idioma, la aplicación se actualizará automáticamente para alinearse con tu preferencia. Y eso es todo. Si alguna vez quieres cambiar las cosas nuevamente, solo síguelo.